¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La noche empieza, quebrar la diestra es el gesto ideal Ya estamos listos, suena la orquesta Esta es la fiesta que usted compartirá Ya estamos listos, suena la orquesta Esta es la fiesta que usted compartirá Son tan fogosos y apasionados Les gusta el siete y la marcha atrás Con esta pircha y estas maneras La vida entera se quieren apostar Si perdió el honor, no tenga duda Para mi favor, son ellos dos El dúo celestial Pero atrevido a lo más divertido En cuestiones de amor Nadie los para, la noche empieza Quebrar la diestra es el gesto ideal Ya estamos listos, suena la orquesta Esta es la fiesta que usted compartirá Ya estamos listos, suena la orquesta Esta es la fiesta que usted compartirá Ya estamos listos, suena la orquesta Ya estamos listos, suena la orquesta Esta es la fiesta que usted compartirá Ya estamos listos, suena la orquesta Gracias por ver también